Uruguay presentó la semana pasada un documento titulado sugestivamente Una Patria para Todos, que plantea crear un Consejo Nacional que discuta sin colores partidarios los problemas que enfrenta el país. La idea es llegar a un gran acuerdo suprapartidario ante un panorama que describen como caótico creciente. Le piden a los partidos políticos que en 45 días le respondan al documento y también al presidente Luis Lacalle Pou, que les otorgue la cadena de Televisión Nacional. Para hablar sobre estos temas recibimos a Alejandro Gorostidi y Gonzalo Pesci de Un Solo Uruguay. Bienvenidos. 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 Bueno, muchas gracias. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. ¿Por qué creen que es necesario un acuerdo suprapartidario y crear un Consejo Nacional? Bueno, un poco, o sea, viendo, analizamos, ya hace más de 5 años que está el movimiento y analizamos y vemos el proceso en el que vamos y lo que vemos es que hay aspectos estructurales, de cambios estructurales que nos debemos como sociedad y en los cuales vemos que muchas veces el sistema político está trabado en poderlo resolver. Hay ciclos electorales cortos y como que la agenda y la agenda de temas y la agenda pública termina rondando en temas que son coyunturales, apagadas de incendios y demás. y los temas que se necesita ir al hueso y resolver estructurales como que el sistema político no es capaz de asumirlos y hay una lógica muy de barras bravas de Nacional Peñarol, Peñarol Nacional y como muy trabado la discusión de los temas. Entonces, un poco, viendo esos temas estructurales graves que vemos justamente que no se resuelven ni que al no resolver se hacen que cada vez sea peor la situación de fondo, nos parecía interesante no agotarnos, hicimos un análisis diagnóstico, pero no agotarnos en eso, en la mera protesta o el reclamo, sino, bueno, qué propuesta podemos hacer al respecto en cuanto a ver si logramos una lógica superadora de generar ámbitos, espacios donde se puedan discutir los temas con otra clave, con una clave nacional, con una clave justamente superpartidaria, sin cintillo, con gente que sepa de la materia y demás, que no esté atado directamente a los ciclos electorales, y en los cuales si bien no tenemos, o sea, no son lo que sobran los ejemplos a nivel nacional, pero sí hay antecedentes exitosos en temas puntuales y demás que hemos tenido como sociedad en la que hemos trabajado de esa forma, entonces, bueno, hacer caudal de esas experiencias pasadas en las que se ha podido trabajar en esa lógica e intentar justamente generar estos ámbitos. ¿Cuál sería un ejemplo, por ejemplo? Bueno, de ejemplos exitosos, y bueno, por ejemplo, en la pandemia fue en un tema puntual el GACH, era un ámbito que qué tenía en común, eran técnicos con conocimiento del tema, no importaba de dónde venían, y era independiente del tema de cintillos que viniesen, llegaban a recomendaciones, no eran mandatorias, estando en el Poder Ejecutivo, las podía tomar o no, la oposición también a veces se alineaba, a veces no, pero hacían recomendaciones que eran públicas, con difusión, con la fundamentación de por qué, y era una clave justamente que no era, en la clave normal que vemos las discusiones tipo partidarias, sino que era una clave, bueno, de gente que sabe del tema y que se pone a trabajar en ver cómo solucionarlo de la mejor forma posible. ¿Pero que sería como un consejo asesor tecnocrático? No necesariamente tecnocrático, porque hay dos ámbitos, porque hay consejos constructivos honorarios y después comisiones honorarias ciudadanas, también justamente de participantes de la sociedad civil, justamente el tema también integrar a la sociedad civil en estas discusiones, pero el tema, por ejemplo, en la década de los 60, que antes de fuera de cámara hablábamos de repente de esloganes de otras décadas y demás, pero no me refiero, pero hubo antecedentes, por ejemplo, en la SIDE, en la cual justamente, independientemente del cintillo político, había técnicos, y estaba el secretario, un Enrique Iglesias, y trabajaban esos equipos de trabajo, Astori, Curiel, Faropa, Ricardo Servino... Pero no se aplicó. Muchas cosas de ahí salieron, ¿cómo que no? De ahí surgieron línea, el mapeo de suelos, que usó la forestación, salieron una cantidad de cosas. Eso era una lógica distinta, pero el tema, hubo documentos en que se pusieron de acuerdo y propuestas en que se pusieron de acuerdo. Sí, sí, que la SIDE generó una cantidad de documentos y propuestas sin duda. Por eso, claro, fue infinidad de documentos, capaz que no se aplicaron todos, pero la mecánica de trabajo y la lógica, y en ese ámbito, fueron capaces de ponerse de acuerdo, en acordar en documentación. Después tuvimos también un interregno que pasaron otras cosas en el país, con lo cual el foco estaba más que en eso, andábamos a las balas, a los balazos. El documento que ustedes presentaron plantea varias críticas a la situación actual del país y señala que hay una mera actuación por parte del gobierno en los efectos y en las consecuencias que traen los problemas que hoy asistimos, pero que nunca se actúa sobre las principales causas que los originan. ¿En qué sectores ustedes observan que esto sucede? Bueno, es general porque lo que vemos justamente es una cosa básica, que es un desalineamiento, un desajuste en lo que tiene que ver con ingresos y egresos. Y entonces, independientemente de en qué gastamos el dinero que somos capaces de generar como sociedad, después justamente ahí van los matices políticos de preferencias, si sistemáticamente, como estamos haciendo, gastamos sistemáticamente más de lo que tenemos de ingresos, lo que vemos es esta bola de nieve que tenemos de endeudamiento que no para y que sigue y que sigue y que sigue y que no tiene fin. Y es obvio el final de eso que no va a ser bien si vemos que empezamos de vuelta de la salida de la dictadura con una deuda de 4.000 millones de dólares y estamos entre capital e intereses, amortizaciones de intereses en casi 70.000 millones de dólares. Ha cambiado igual la relación con el producto, ¿no? Sí, lo del producto está muy bien, pero la gente no gasta producto bruto ni pedo de hipercápita, la gente gasta dinero. Entonces, si vemos en términos reales cuánto es el presupuesto, el presupuesto sube todos los años. Hay que compararlo entonces con lo que ganaba en aquel momento también. Claro, pero a lo que vamos es que siempre hay un descalce y siempre estamos gastando más de lo que tenemos de ingresos. Entonces me refiero, el déficit es así, inclusive cuando hay un momento de humo económico, el fisco recauda más, tampoco le sirve. Aumentan los gastos y tampoco le da con lo que recaudó de más y necesita seguir endeudándose. Entonces es imparable. Entonces el tema es, si no logramos un poco ordenarnos en ese sentido, es difícil poder pensar en un desarrollo productivo genuino. Porque después justamente vivimos corriendo tipos de rehenes de esas ratios, de salir bien para la foto, para las calificadoras de riesgo y demás, para poder seguir accediendo a crédito. Porque sin crédito no estamos cerrando las cuentas. Pero eso no es un problema igual de momento, acceder a crédito. Claro, el problema es que hay que pagarlo, no hay nada gratis. Y eso que hace que justamente la presión es alta de los sectores productivos, no vemos un crecimiento orgánico de que las empresas que están instaladas normalmente tengan una ganancia razonable, eso debe para ahorro, reinversión y generación de puestos de trabajo. ¿Qué tenemos? Salimos a buscar inversiones, pero con zanahorias, de regímenes especiales, en los cuales resignamos ingresos fiscales, con los cuales tampoco contribuyen a parar la olla, porque el 50% de repente se va justamente en exoneraciones. Pero es un régimen especial y la empresa normal que opera en el sistema económico uruguayo, en el sistema normal no hay inversión. Y no hay inversión, no hay generación de puestos de trabajo. Y la generación que tenemos de puestos de trabajo son coyunturales por proyectos grandes de inversión, por obra pública, pero son como aspirinas, como parches, que nos ayudan momentáneamente un par de años, pero cuando uno ve la tendencia subyacente de generación justamente de actividad económica genuina, sustentable, en el tiempo, estamos en un problema. Me gustaría preguntarles que... Hay un ejemplo gráfico que son los aumentos de los depósitos de los uruguayos en el exterior. Esa es la lógica que va diciendo que el empresariado nuestro está liquidando por falta de rentabilidad, deposita afuera, invierte afuera y aquí aterriza la inversión. Eso lo dice la extranjerización del 41% de la tierra en 15 años. Y la concentración de la riqueza en unos pocos de esas tierras. El caso concreto de UPM y Montes del Plata son un ejemplo muy claro de esa evidencia. O sea, no es rentable en el marco que está en el cuadrado todo el abanico del empresariado nuestro y en sustitución y en aparente solución el aterrizaje de la inversión como iniciación financiera y creadora de fuentes de trabajo coyunturales. ¿Cómo se compatibiliza todo esto que ustedes están planteando? Esta idea y este... Por ahí va la gran propuesta. Pongamos a trabajar comisiones honorarias de los más capaces pero acordadamente entre partidos. Ahí está, pero ahí va. Entonces, ¿ustedes se van a conformar finalmente con un partido político o todavía de eso están discusados? Eso es otro tema. No, eso justamente. Esto es una propuesta al sistema político de un acuerdo suprapartidario. Claro. Y va más allá de justamente de... No se excede como movimiento. La propuesta es amplia. En lo que tiene que ver al movimiento, el movimiento, o sea, desde el principio de que se originó siempre estuvo el tema de la discusión. Es decir, se pasaba a ser partido político, ¿no? Ha pasado ya que hay gente que estuvo en el movimiento y se fue a hacer actividad política partidaria. Es entendible y lógico que gente que tiene una preocupación por lo social, por la cosa pública y demás, que en determinado momento le parezca un carril para actuar lo político partidario. Todas las veces que se ha dado esa discusión en la interna del movimiento hemos definido que seguimos siendo un movimiento social, puede pasar y puede pasar en el futuro que de repente gente del movimiento decida irse por otro lado a hacer actividad política partidaria, cosa que ya ha pasado. Pero el movimiento, hasta ahora, todas las instancias que hemos tenido de discusión, que se han reeditado muchas veces, siempre hemos terminado en que es válida y útil la herramienta del movimiento social como movimiento social partidario. El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, dijo que es una utopía esta propuesta que ustedes traen a la mesa porque el sistema político uruguayo no tiene esa madurez, sobre todo le cayó el Frente Amplio porque dice que existe una oposición que no da tregua, entonces los políticos no se pueden sentar a discutir para generar consensos. Requiere un acto de muchísima grandeza, diría yo, un acto de seres inteligentes, abordar un acuerdo suprapartidario y está en línea un poco con el mensaje que hace el señor presidente en Bruselas que se sorprende de que no se logre en 25 años un acuerdo con la comunidad económica y que buena cosa sería avanzar en esa línea. Nosotros en el mismo y en el mismo paralelismo le estamos diciendo a nuestro señor presidente avancemos internamente dentro de nuestro país en acordar. Dígame en un tema sobre el cual habría que tener ese gancho y tratar de llegar a algún acuerdo. Bueno, uno es ese justamente, una reforma del Estado y alineación de egresos e ingresos, justamente de evitar el sobredimensionamiento del gasto. Reforma del Estado. Y el gasto bien hecho y con eficiencia. Un segundo pilar clave es el desarrollo productivo, que es imprescindible. Y hay otro tercer pilar que nos parece clave y transversal a todo, que es un marco jurídico en el que efectivamente haya un cumplimiento de los contralores en cuanto a lo que hace la austeridad republicana y del gasto. Por ejemplo, a ver, tenemos normativa como tribunal de cuentas, hace decenas de miles de observaciones. Y no se cumple. Y no se cumple, entonces, ¿cómo hacemos para que no sean letra muerta algunas cosas, más que nueva legislación a veces? Bueno, ¿cómo hacemos para que se cumplan las normas que tenemos? Y para que no sea justamente, que haya un control verdadero. Pero la idea es que justamente cada consejo consultivo aborde estos temas con las mejores mentes que tengamos y con la menor incidencia partidaria, y podamos ver si podemos de alguna manera avanzar en estas cosas que son imprescindibles para el Estado. Gonzalo Pesci, Alejandro Gorostini, muchas gracias por habernos. Por favor, gracias a ustedes. Los agradecidos somos nosotros. Muy bien, nos tenemos que ir. Nos queda alguna reclamación.